Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miriam Elizabeth Galicia Torres, soy estudiante de 321 y les contestaré unas preguntas de mi actividad número 4. Les voy a exponer algo sobre lo que considero acerca de las preguntas que viven en nuestra ciudad. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Bueno, en primer lugar, considero que plantear bien lo que se va a realizar en el proyecto y mantener el primer de biología que este tendrá porque cuando se crea un proyecto es porque tiene una intención y esa intención va dirigida a cierto público. No todos los proyectos son para el público en general, algunos dirán para niños pequeños, madrancitos, jóvenes, para los adultos. Es importante definir a qué público se dirigirá nuestro proyecto y las instituciones que se llevan. Otra de esas preguntas. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Ya sea pues crear fundaciones, ayudas, colaboradores, colaboradores y gente que se quiera sumar a la causa de lo que está haciendo el proyecto. Bien. Otra dice ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Bien. Yo considero que una de las ventajas que están en el diagrama es que podemos tener un poco más claro el orden de lo que se va a hacer, lo que va a seguir, palabras cortas que nos ayuden a agilizar el movimiento, a explicarles a las otras personas de lo que tratan nuestros proyectos y de lo que queremos hacer. Por otra parte, otro punto que yo considero que es importante sería que es como si el diagrama de flujo nos permitiera resumir un poco el tema de lo que queremos es expresarse en nuestro proyecto y explicarlo como lo acabas de decir, explicarlo más sencillo para las personas. Es bueno hacer un diagrama de flujo porque es una manera clara, fácil de expresar las cosas y esos serían mis puntos de vista y creo que sería todo. Gracias. 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 Gracias.